La luna Y las estrellas lucecitas más allá Hoy la luna es una perla celestial Las estrellas son las ventanas a un nuevo despertar Mira lo que has hecho en mí con tu inmenso amor Tu poesía y tu sentir están en mi interior Danza muy feliz mi corazón y es libre mi alma en ti Mira lo que has hecho en mí Sé que una vez yo respiré tanta soledad Que no sentía ni en mi pecho palpita Hoy la vida me da un verso al respirar Siento al fin mil mariposas que van volando en mí Mira lo que has hecho en mí con tu inmenso amor Tu poesía y tu sentir están en mi interior Danza muy feliz mi corazón y es libre mi alma en ti Mira lo que has hecho en mí Y aún no sé si solo fue un violín O si tú me hablaste Si fue tal vez un rayo que cayó O si fue tu mando que me sujetó Mira lo que has hecho en mí con tu inmenso amor Tu poesía y tu inmenso amor Tu poesía y tu sentir están en mi interior Danza muy feliz mi corazón y es libre mi alma en ti Mira lo que has hecho en mí Mira lo que has hecho en mí Me Me Oh Oh Me